Con el tradicional Mercado de las Pulgas que el Club Rotario de San Gil organiza cada año, se busca la consecución de recursos económicos para diferentes obras sociales. En esta oportunidad se tiene programado para el próximo 22 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana en el Salón Comunal de Villanueva, un Mercado de las Pulgas, por lo que invitan a toda la comunidad sanjileña a que se vincule donando elementos en buen estado que ya no use. Se logra un doble propósito. Primero, venderle a la comunidad artículos de buena calidad, a bajos precios y al mismo tiempo trabajar para poder hacer la adecuación del pabellón de pediatría. La obra social en el hospital pretende la construcción de un kiosco y la adecuación de senderos para que los niños hagan más llevadera su estadía en este centro médico al tener espacios cómodos para tomar el sol y compartir con su familia. Además, la adquisición de juguetes y televisores para las habitaciones de ser posible. Los interesados pueden donar ropa, zapatos, artículos de oficina, electrodomésticos, utensilios de cocina, muebles, juguetes o cualquier otro elemento. El próximo domingo las estaremos entregando a los amigos de Villanueva. Escogimos este año Villanueva porque así querían ellos que participáramos en un evento de estos en dicho municipio, pero recordemos que el resultado y el logro final se lleva al hospital regional donde se van a beneficiar los niños de todo el departamento de San Gil, de Villanueva y de todas partes. Para el próximo 27 de septiembre se realizará una rifa de una obra de arte de un metro por 70 centímetros valorada en 6 millones de pesos aproximadamente, donada por el pintor sanjileño Alfonso Rueda. Las boletas se pueden adquirir con los rotarios y cada una tiene un valor de 20 mil pesos.